Martes veintiséis de enero del dos mil veintiuno, última última semana de este mes, el primer mes del dos mil veintiuno, gracias por estar con nosotros los sobrevivientes de Survivors, hoy estamos contentos porque estamos estrenando pues una nueva sección, más adelante va a estar con nosotros Wiki Chava, así que no se lo pierdan, pero mientras tanto, señoras, señores, los sobrevivientes, yo soy Bulmaro Ponce, y como siempre, contento, porque aquí está mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Mi querido Marito, muy bien, iniciando este miércoles en este programa, fantástico, contentos, tenemos nueva sección, como bien lo mencionas, a mí me parece muy bueno hablar de la tecnología, ¿No? Entonces, se van a pasar un buen rato con un experto en tecnología, en gadgets, en guiches, en lo que acaba con jets, y la verdad es que la van a pasar muy, pero muy bien, no se vayan estos los sobrevivientes, ni que va Marito, y pues hoy miércoles, miércoles, la verdad, miércoles de tráfico no había salido hasta hoy, y si hay gente, a pesar de que todavía no se normaliza, sí hay mucho tráfico. Hasta el gorro, ¿No? Digo, yo, yo he salido, yo salí el sábado pasado, y estaba hasta el gorro en toda la ciudad, la verdad, como si nada. No, como, como si no, o sea, como si el home office no estuviera así, tal cual. Sí. No, pero bueno, pero deja el home office, como si no estuviéramos en semáforo rojo, y la otra vez platicábamos, bueno, que no hay algo más arriba del semáforo rojo, porque yo creo que en ese, en ese color es en el que estaríamos, ¿No? Si hubiese un color marrón, un color café, sin albor, microlito, pues yo creo que estaríamos en ese, ¿No? Porque sí, oye, estamos en las peores cifras cada día, estamos rompiendo récord en las cifras, en los últimos diez meses, en cuanto a enfermos, y en cuanto a fallecimientos desafortunadamente, entonces, y seguimos en, en el semáforo rojo, entonces. Es lamentable, es lamentable, la verdad, es que sí hay mucha gente, pero también, o sea, yo lo he comentado con unos amigos y me dicen, güey, pues es que tenemos que salir a trabajar, o sea, bueno, sí, también, esa es otra de las cosas que es un buen motivo para salir, ¿No? Pero cuídense mucho, o sea, lleven su cubrebocas, pónganse el cubrebocas. Sí, sí, es que hay mucha gente que tiene que chambear, ¿Eh? Hay mucha gente que tiene que chambear en la calle, pues, y sí, se entiende, mi querido Lito, pero como tú bien dices, eh, no estamos diciendo que no, y nos estamos diciendo que con precaución, ¿No? Sigo viendo mucha gente sin cubrebocas, sigo viendo, bueno, tú prende las noticias y vas a ver, este, las fiestas y las reuniones, los mítines, hubo mítines hoy por varias partes de la república, y todos pegados, y todos sin cubrebocas, entonces, esa es la bronca, eso es a lo que me refiero, ¿No? Una cosa es chambear, y otra cosa es salir a pajarear, mi querido Lito. Claro, mira, te voy a decir, apenas en el Estado de México, hicieron el conteo de inicio de mes hasta la fecha, y, o sea, si hubieran parado todas, todas las, este, fiestas que se realizaron en ese mes, o sea, el promedio son seis fiestas por día canceladas o suspendidas por los policías, de verdad, seis fiestas por día en el Estado de México, así tal cual es el promedio. Fíjate. De lo que han estado suspendiendo, o sea, que dices, ¿Qué onda? ¿Qué pasa? O sea, y, y no meten a una persona, eh. Apenas sacaron una nota donde sacaron casi de una, un patio, setenta, ochenta personas, chavos, más que nada, o sea, y dices, sin cubrebocas, sin sana distancia, perreándole, y perreando a todos, o sea, ya sabes, ya sabes, el perreo a todo lo que da, y pues no, la verdad que no. ¿Qué tal, qué tal el Lord, zapatos, eh? ¿Lo viste? No, 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 no me digas el Lord zapatos. ¿Qué tal ese cuate? No. A mí, a mí me daría mucha pena, la verdad, en mi borrachera y en mi, al otro día, salir y, y, y decir esa barrabasada de que mis zapatos valen más que, que tu coche. Que tu carro. No importa qué coche sea, ¿No? Pero digo. Qué naco. Qué, 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 digo, y no lo dudo que sí puede haber unos, unos zapatos más caros que un coche, dependiendo del coche. Ah, claro. Dependiendo los zapatos. pero qué, qué, bueno. No. Qué mala onda. Te voy a decir, te voy a dar un dato, o sea, ahorita que mencionaste eso, que no dudas, tan solo apenas un chavo en internet, bueno, de estos que andan ahí, youtuberos y demás en redes sociales, fueron a, este cuate es como, pues si tiene varos, si es, tiene, tiene, viene de familia bien. Es pudiente. Es Fifi. Es Fifi. Es Fifi completamente empresario, tal cual, y acompañó a su tío y a su tía, ¿No? Los acompañó a hacer compras. ¿Dónde más? ¿Dónde? ¿Dónde crees? Ahí a Polanco. Ah, ya, yo te iba a decir, en Beverly Hills. No, 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 aquí en México, pero en Polanco, pero ahí creo, o bueno, no sé si fue en Polanco, pero bueno, ahí donde está la tienda Gucci. Ajá. Creo. ¿Sí es Gucci? Sí, creo que era Gucci. Una bolsa que quería la tía y que se la compraron. Le costó ochocientos mil pesos. Una bolsa. Pues no era Gucci, ya sé cuál dices, era la tienda esta cara de Carlos Slim, la de la de Fifth Avenue. No sé, no sé, pero ochocientos. Una brutalidad, una vez entré ahí, una vez entré ahí, y lo más barato era una pulsera de esas como de tianguis, que costaba cuatro mil pesos, te lo juro, te lo juro. Lo más barato que vi, así de esas pulseras como de tianguis de bordada, de cuatro mil pesos. Sí, sí lo creo. Es lo más barato que vi, ¿Eh? No, no, no manches, no, bueno, o sea, o sea, y uno dice, bueno, está bien, o sea, de verdad, uno no se la puede creer, pero sí es cierto. Te voy a mandar, voy a ver si encuentro el video, te debo ya dos videos con este, pero este video, lo voy a buscar, te voy a mandar, porque no solamente, ¿Cuál y cuáles otros? Este, este, el otro, y el de la tía Lola, el de la tía Lola ya en España. A la tía Lola. A la tía Lola. Oye, tu tía Lola, tu tía Lola, ¿Dónde vive? ¿En Madrid o en Barcelona? En Barcelona, de hecho conoce a Venus Mamba. Ah, ¿A poco? Ah, sí, sí, ya me dijo. Saludos a nuestros amigos, Venus Mamba ya en Barcelona, Barcelona. Barcelona, sí, 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 a las redes de Ciudad apenas sacó un, un, este, un tema musical, pero bueno, el tema es de que no compró nada más la, la bolsa, compró una bolsa, unos zapatos y no sé qué, hay unos tenis en la expo de tenis, no sé cómo se llama, pero es así de exposición de tenis. Expo tenis. Expo tenis, ¿no? Expo tenis, bautizamos de esa manera. Expo tenis tú y yo, expo tenis tú y yo, de aquí, de aquí, del Palacio de los Deportes. Sí, más o menos, y ya se cuenta que estaban los, los, este, los tenis más caros, preguntaban por los tenis más caros, creo que estaban en 350 mil pesos. No, 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 esa es una tontería, eh, esa es una calada. Yo no la compraría, la verdad. Digo, no, pues yo no, yo ni aunque tuviera el dinero, ni aunque tuviera el dinero, o sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Son de qué? ¿De qué? ¿De piel de camello? ¿Castrado? ¿O qué? Es que no puede ser, o sea. Sí, es increíble, pero es cierto. ¿Piel de qué? ¿Y qué hacen? ¿Caminan solos? ¿Caminan por ti? No sé. ¿Estás borracho y te mantienen de pie? O cuando tienes. Son como los de Michael Jackson. Sí, o cuando tienes programa de radio, televisión, hacen que no te equivoques, como el Pedrito Sola con la mayonesa Hellman's. Mayonesa, McCord. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? ¿Unos zapatos? No, tenis, peor aún. Tenis. Unos tenis para que valgan 350. Bueno, ni los de McFly. ¿Te acuerdas de los McFly? Ah, fantásticos. Que dijeron que, bueno, estos sí se iban a abrochar. Ni esos costaban, en esa canteca, costaban 12 mil pesos, 15 mil, que todos modos. Entonces, mira, algo que, unos zapatos o tenis que valgan más de 3 mil pesos, ya es una exageración. ¿Te acuerdas? Mira, a mí una vez, sí, claro, por supuesto. Mira, a mí una vez me regalaron unos tenis. Y cuando me dijeron el costo, dije, bueno, han de estar muy cómodos o algo, ¿no? Y eran los tenis que, pues, me hacían, o sea, no sé si los tenis eran los corrientes o mis pies, ¿no? Los dos. Porque, pues, me ponía esos y llegaba un olor así de, ya, caray, nunca me huelen los pies y con estos sí me huelen, ¿no? ¿Y eran los caros? Me quedan mucho. ¿Y eran caros? Eran los caros. Eran los caros. Yo sí había que decir, no, no, bueno, no, no creo que no nací para ser pudiente. Pues sí, no, no, no. No, te digo, Johnny, aunque tuviera los millones, me compraba, ¿no? Es una estupidez, 350 mil. O sea, con eso, ¿cuántas personas comen, mi querido Lito, en un mes, en un mes, en un año? Claro. En un año. Sí, claro. ¿A cuántas personas podrías ayudar con esa cantidad? No, bueno, fácil, yo creo que mínimo dándole a 20 personas. Les pones un lugar para que coman, para que duerman, no sé, no sé. Yo creo que serán mejor empleados que comprarte ahí unos tenis de 350 mil. Pero bueno, Lito, oye, muy buena tu sección, hermano. Ya va a entrar Ricky Chava. No, rápidamente, tienes cinco minutos. Tenemos, tenemos cinco minutos. Oye, nada más déjame decirte los saludos, ¿no los tienes por ahí? A ver quién. No, no, es que ahora no tengo dos. Está Angélica Castillo. Angie va a estar con nosotros el viernes. Ok. Angie Castillo es una fan que ya se convirtió en nuestra amiga porque está con nosotros siguiéndonos desde hace mucho tiempo. Y entonces, para la gente que no sepa, pues estábamos ahí en un programa con Yasmin, que también era fan y luego ya igual se convirtió casi casi en productora, en jefa. Y, este, no me acuerdo cómo estuvo el reto, pero el caso es que mujeres contra hombres este viernes, señores y señores, en vivo a las nueve de la noche. Y va a estar Angie Castillo. Angie Castillo y Yasmin contra Leo y un servidor. Van a hacer preguntas sencillitas, van a hacer preguntas. Hagan de cuenta como el juego de preguntados. ¿Has jugado preguntados, Lito? Sí. Ah, pues tranquilo, ¿no? A ver, vamos a tener igual de entretenimiento, vamos a tener de cultura general, etcétera, y vamos a ver quién gana. Entonces, vamos haciendo alusión a eso. Angie nos está viendo. Pili nos está viendo. Hola, Pili. Nos está viendo Pau Contreras. Pau Contreras dice saludos. Hola, Pau. Un beso enorme. Y, bueno, nos saluda Angie, Richard Cabrera. Oye, qué gusto, Richard, que está conectado. José Marruecos, Quetzal González, Juan Carlos Solís y Pepita Olmos. Muchas gracias a todos ustedes y a toda la gente, por supuesto, que nos ve después, señor del arte. Y, claro, ya no estamos en vivo, pero todos nos comenten ahí. Exacto. De muchas partes del mundo, de muchas partes de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, de España, por supuesto. A todos ustedes, muchas gracias. Abrazo y bendiciones. Así es. Oye, te iba a comentar también a Min Contreras, que es la mamá de Pau Contreras, que luego dice que nos ve y que no le mandamos saludos, pero le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, un beso. Un fuerte abrazo. De ahí lo que nos está diciendo. Oye, bueno, rápido, nada más el día de hoy, sí, claro que sí, por supuesto, es el Día Mundial de la Educación Ambiental. ¿Qué te enseñaron a ti en la secundaria o en la prepa, mi querido Marito, de la Educación Ambiental? Este, mira, en mi época no había educación ambiental. Era en la materia de civismo y era no tires basura. Ah, ok. Y cuida el agua. Y funcionaba bien. Y cuida el agua. Y cuida el agua. No, te juro que no había la conciencia que hay ahora. Bueno, no estaba bien infundida como está ahora, como pretende. Y hay algunos puntos interesantes que están compartiendo allá en las redes los empresarios. ¿Qué va a pasar después del COVID? Que estaría bueno, fíjate, que hagamos luego un programa de eso. Porque toca ese tema que tú comentas del tema ambiental. Después de que pase de moda el COVID, después de que ya no se hable de COVID en todo el mundo, regresa el tema ambiental, que es un tema muy importante. Y que hemos desplazado ahorita completamente muchos temas importantes o prioritarios que teníamos antes del COVID. Ahorita, pues bueno, sigue siendo un tema que no podemos dejar de lado. El tema ambiental y que sigue siendo algo importante para todos nosotros, ¿no? Porque pues, como lo mencionamos en algunos momentos, es de donde nosotros comemos, donde nosotros vivimos, que es la madre tierra. Y que a veces lo damos como, ay, sí, pues aquí vivo y ya, y me vale, ¿no? Pero pues no, la verdad es que todavía veo mucha gente que tira basura por no traerlo en su carro. Todavía veo mucha gente que hay un canal que apenas pasé por Plaguac, ya está cerrado el canal. O sea, ya lo secaron porque, bueno, hicieron ahí. Pero queda el hoyo, ¿no? Ya sabes, el canal tal cual. Y ya lo están agarrando de basurero. ¿No? Entonces, digo, son cosas que uno dice, bueno, qué falta de conciencia de la gente. Pero fíjate que la educación ambiental explicada en cinco minutos, se los voy a dar más rápido que nunca. Hay tres, hay principales, hay unos principales objetivos de la educación ambiental que muchos chavos, pues ya ni siquiera la tienen como era el civismo, ¿no? Que no tirar basura, recoger, ser ordenado, bla, bla, y respetuosos y valores. Pero, bueno, aquí hacer a las personas que tomen conciencia y sensibilidad con respecto a los problemas medioambientales en su entorno, eso es uno de sus objetivos, para que puedan buscar, proteger y brindar soluciones a los mismos. Ese es el principal objetivo de la educación ambiental. Otro más es educar a la sociedad para que entiendan qué es el medioambiente, su importancia y el delicado equilibrio que existe entre el hombre y también la naturaleza. Sembrar valores medioambientales, que es algo que se nos ha estado olvidando muchísimo a mucha gente. También ayudar a grupos sociales a desarrollar las habilidades necesarias para buscar soluciones a los problemas ecológicos en su entorno inmediato, llevar las estadísticas a la realidad en materia del ambiente y señalarle a las personas a evaluar la evolución del proceso, de cómo ir nosotros cuidando la tierra, de cómo nosotros ir siendo mejores ciudadanos con el planeta Tierra. Y por último, incentivar la participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los problemas del medioambiente, ya que ellos pues tienen el deber de exigirle a los gobiernos que tomen medidas para cuidar el medioambiente. La verdad es que está muy bien y ahora es muy importante el papel de las redes sociales. Claro. Las redes sociales puedes ver dónde tiran basura y todo, vas al lugar y ya. O también las redes sociales puedes ver mucha gente que está aportando, ¿no? Apenas hoy en la mañana estaba viendo una nota donde decía que un chavito de 10 años, sí, entre 10, 11 años allá en, ay, creo que era en Europa, si no me equivoco. Este, este chavito diario entra a un río para sacar la basura que hay. O sea, diario entra a un río para sacar la basura que hay, que se ha encontrado bicicletas, automóviles. O sea, bueno, en los automóviles, o partes automóviles, no automóviles completos. Salas, salas. Salas, o sea, aquí tan solo. No, 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 bueno, aquí tan solo Miquel Omarito en el bordo de Sochiaca, donde van todas las aguas negras, todo lo que sacan. O sea, hasta, bueno, yo creo que ya ni se nos hace tan extraño que digan, ah, pues es que hubo dos cadáveres ahí, ¿no? Qué triste, ¿no? De personas. Sí, es muy triste, es muy triste. Pero bueno, ya mencionaste salas, refrigeradores, horno de microondas, o sea, todo, todo lo tiran ahí. Es lamentable, es lamentable. Ahora, también, si no sabes dónde aventar los residuos, este, de cualquier cosa que tú saques, por ejemplo, aceite, no sé, concreto, o bueno, no concreto en sí, sino lo que es la mezcla, pues pregunta, porque muchos así lo avientan al, me ha tocado ver gente que, ah, ya avientan a la coladera, ya avientan la mezcla y se tapa, ¿no? O avientan aceite y ya la coladera. Oye, hay que tener mucho cuidado, igual, ahorita que comentas eso, porque a mí me ha tocado ver en restaurantes, por ejemplo, fondas, o los mecánicos, y es precisamente lo que estamos comentando. Ah, exacto. Antes, cuando yo estaba chavo, mi criolito, pues sí, veías ahí que el chapopote y que el aceite que te acababan de cambiar del coche llegaban a la coladera y ¡pum!, lo aventaban como si nada, y uno no decía nada porque no teníamos la conciencia, no sabíamos. Claro. Eso estamos envenenando, aunque sean las cloacas, eso va a parar al mar. Claro. Igual debe tener un tratamiento adecuado, y no lo sabemos hacer, la verdad es que no lo sabemos hacer, y olvídate, si no lo sabemos hacer en ciudades, pues bueno, lo sabemos hacer en zonas rurales o en otras partes, ¿no? Entonces, sí es importante esto de la conciencia del medio ambiente, es importante que después de esto del COVID, que ahorita nos tiene atados de manos en todo el planeta y que no hablamos más que de eso, regresemos a estos temas ambientales porque es muy importante nuestro planeta Tierra, y lo hemos dicho muchas veces, no es qué mundo le vamos a dejar a nuestro planeta, sino qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta. Yo creo que ese debe ser el tema central precisamente de nuestro planeta Tierra, Señor del Arte, porque se está manifestando, y ahí está, ¿no? Hay mucha gente que lo comenta y dicen que, bueno, esto del COVID no es más que una manifestación de la madre Tierra. Yo ya no sé, mira, se dice que no, que esto fue creado, y que no, que sí, que los murciélagos, yo no sé qué sea, pero lo que sí es que tenemos que tener más amor por nuestra casa. Pero bastante, y eso que mencionas de, es mejor dejarle unos mejores niños a la madre Tierra es súper importante, es súper importante. En la India estaba viendo que por cada mujer que muere, o por cada persona que muere, siembran cien árboles, o sea, de verdad, eso está fantástico. Entonces, hay muchas cosas que podemos tomar como ejemplo para nosotros replicarlo acá, y no replicar lo malo. Es tan fácil replicar a las personas que luego, pues no sé, pintan las paredes, y uno ahí va como tarado y pinta las paredes, o el que allá en Estados Unidos que están haciendo, no sé, que las marchas, o que no sé qué, por cualquier cosa, que a veces son muy importantes, pero a veces luego no son tanto, igual acá las replican, o luego también, o sea, muchas cosas que luego no tienen como un fundamento, o como que no tienen un propósito en la Tierra, lo copiamos muy fácilmente. Y cosas que pueden hacer crecer la madre Tierra, por ejemplo, como esto de la India, como esto del niño, como muchos que cuidan los animales y demás, no lo replicamos. Así es. Pero bueno, mi querido Lito, me está diciendo el señor Tomás, asistente y chalán, este... Dale, dale. Ya está Wikichava con nosotros, entonces, vamos a darle, señores y señores, a esta nueva sección, si la dejas pasar, por favor, mi querido Tomás. Me avisa. Y va a estar bastante interesante, bastante interesante platicar con Wikichava, señores y señores, usted ya lo conoce. Él sale en televisión, él está en todos lados, ya lo vi en sus redes, y la verdad es que, pues tiene unos temas extraordinarios. Salvador Martí, alias el Wikichava. ¿Cómo estás, mi querido Wikichava? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, de verdad, me da muchísimo gusto, ya lo estoy escuchando desde hace rato. De hecho, ahora que platicaban de los tenis de Volver al Futuro, vengan, que les quiero mostrar. No, 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 hombre. Ok. Esos son, esos son los de Volver al Futuro, los que se amarran solitos, Wikichava. Así es, estos son los Hyper Adapt 1.1, en realidad. Esta fue la primera versión comercial, porque recordemos que sacaron, los de Volver al Futuro tienen, son como de botita. Así es. Estos ya fueron con el mismo sistema, sin embargo, no, ellos trataron de desligarse un poco, yo no sé si habrá sido por una cuestión de derechos o qué, pero deslindarse un poco del diseño de botita, pero para hacer la comercialización de esta primera generación. Aquí viene la parte de atrás, este es el mecanismo, aquí se enciende, no tiene cintas, esto que estamos viendo aquí son, tiene una, como un cable, que lo único que hace este aparatito es enrollarlo, y lo que hace es sujetar tu pie a todo lo largo del calzado. Exacto, todo el empeine y te lo abraza y es una experiencia bastante impresionante cuando pues prenden los, unos LEDs que tienen la parte de atrás. Y aquí, yo no sé si se alcanza a ver, quizás se note los botones para que se ajuste y se suelte un poquito más. Ok, 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 o sea, y eso los ocupas tú, Wikichava. ¿Qué? Esos son tuyos, ¿los ocupas para correr? Dice, por supuesto que no. Son míos, no, no los uso para correr. Bien, llegaron como en una, en este, en esta caja. Ah, ok. Entonces preferí mantenerlos aquí porque sí son parte de la historia de la tecnología y la innovación. Oye, ¿y estos qué? Los hicieron de usar, o sea, sí están aquí medio sucios. Claro, esos tenis, estos tenis te los regalaron. Sí, y tenían un costo de 15 mil. Es lo que comentábamos con Leo, ¿no? Bueno, unos, unos, unos tenis de esta, de este tipo, 15 mil pesos, pues se entiende, pero no unos tenis de 350 mil pesos. ¿Estás de acuerdo, Wikichava? Totalmente de acuerdo. Lo que también puedo decir es que estos son al final unos tenis que para alguien que se dedica a temas de tecnología, para estas cosas, son piezas de colección, por eso lo tengo en realidad. O sea, no es que lo compré para usarlo y que quise gastar para estar pisando 350 mil pesos cuando voy a correr. Los tengo en su caja, los aprecio y los atesoro por lo que son y por lo que representan para la innovación y para la experiencia de toda la ciencia ficción que siempre estuvo alrededor de la tecnología del futuro y que un día, simple y sencillamente apareció. Exactamente. Oye, ¿crees que, exacto, creen, o bueno, creen, creen que salgan en algún momento los tenis que salieron en Volver al Futuro que sí se lleguen a fabricar? No, es que esos sí están también. Sí salieron, sí salieron. Esos no los he visto. Sí, son los que comenta Chava que son como botines, color grises y igual hacen esa función. Sí, sí, sí. Ok, ok. Michael J. Fox fue el encargado de realizar una subasta en su momento porque los tenis no salieron a la venta como tal al mercado. Quizá por eso muchos no se enteraron que estaban ahí. Sin embargo, lo que hizo en su momento Nike es sacarlos para hacer una subasta y esto fue para una institución de beneficencia que estaba liderando Michael J. Fox, el actor de Volver al Futuro. Entonces, una vez que lograron eso, ya después Nike dijo, pues ya los vamos a sacar a la venta. Hace aproximadamente cinco años los anunciaron. Un año después salieron ya a la venta y pues sacaron un lote pequeño, pero sí estuvieron disponibles en México. Sí, claro. Yo los llegué a ver en un centro comercial y sí, recuerdo que estaban sobre 12, 15 mil pesos igual, lo cual para unos tenis, para mí, para mi gusto, siguen siendo muchos. Sí, 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 la verdad. Sí, 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 yo estoy igual. O sea, para gastar en eso, no, yo creo que lo gastaría en otra cosa. O te compras todo un pants completo, ¿no? Para, bueno, si eres atleta, te compras todo el pants completo, tomas tus accesorios. Más la raqueta, más los palos de gol, más las pelotas. Sí, claro. Pero bueno, Wiki, bienvenido, Wiki. A mí me da muchísimo gusto por hablar de temas de tecnología. Pues estoy ya como reportero de tecnología de hace muchos años y en diferentes medios. Y poder compartir también con su público, pues, ¿qué mejor? Al contrario, al contrario, es un placer y un honor tenerte aquí, mi querido Wikichava. Y vamos a platicar de un tema muy importante, porque nos ve de repente también mucha mamá. Entonces, ¿qué consejos nos tienes hoy, mi querido Wikichava? Porque, pues, de repente andamos ahí, somos muy confiados, ¿no? Si estás de acuerdo que somos confiados los mexicanos. Y de repente soltamos más las personas, pues, que no nacieron como ustedes, como ustedes dos, Wikichava y Leo, con eso de la tecnología, ¿no? Y entonces de repente, ah, sí, le pican. Y es que me lo mandó mi hijo, me lo mandó mi primo, y le pica uno o lo reenvía. Y la seguridad por internet también es muy importante, ¿no? Así es. Es parte de lo que, pues, de alguna manera, muchos de los que nos dedicamos a los temas de tecnología tratamos de difundir el tema de seguridad a través de las diferentes redes. O a través de las plataformas digitales en general. ¿Por qué? Porque, pues, muchas veces no sabemos ni por dónde nos va a llegar, nos va a caer la voladora. Sí, exacto. El tema de internet es de a la derecha a la izquierda, porque va a ser desde la red social, pero que, y como boxeador, este, no, pues va a ser desde el WhatsApp, ¿no? Pues yo me metí una página web también a lo mejor ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que internet ya nos ha estado enseñando y cada vez de una forma más difícil o más agresiva, porque nos está enseñando a golpes, y déjame que ahí te corrija, Amaro, pero no nada más ni para las mamás, o sea, para uno que se dedica a esto y que está bien metido en estas cosas, nos cuesta trabajo, a todo mundo nos va a costar trabajo. No nos sintamos a lo mejor con esta inseguridad, con este miedo de que a lo mejor yo porque le sé menos o porque le sé más, en realidad hay herramientas de robo de datos, de robo de información que son tan sofisticadas que ni siquiera para aquellos que son de los más perspicaces para estos temas podemos salir librados, ¿no? Entonces, a mí ya me han primado tarjetas, a mí ya me han hecho ciertas estafas, incluso en la misma sucursal bancaria, dentro de la sucursal bancaria. Ya saben, de que llegas y te dicen, oiga, joven, es que aquí no me aparece el beneficiario de su seguro, me lo dijo un ejecutivo de cuenta, un cajero en el banco, y yo, ¿cómo que no está? Pues claro, y ahí me quedé pensando, ¿de qué seguro? Y ya me dijo, no, pues el seguro que le estamos ofreciendo, de no sé qué, pero mira, yo estaba a dos de dar el nombre de alguien, tú das ese nombre y activas un seguro. Bueno, a lo que voy es que no, es igual para todos, está parejo el piso. En temas de internet, ¿cuáles son las principales recomendaciones en materia de seguridad? Que tenemos que partir de la idea de que todo el contenido que estamos viendo no lo debemos de cuestionar. Ya sea porque me llega a lo mejor a mí una cadena de WhatsApp o un amigo muy cercano, así mi íntimo amigo, mi comadre, la comadruchis, con la que siempre estoy platicando y echando el chisme, me mandó una liga de WhatsApp y no quiero echarle tierra a la comadruchis ni a mi amigo el Chirindangas. Lo que sí les puedo decir es que tenemos que dudar incluso de esa liga, no porque nos las haya mandado alguien de confianza, porque ellos también pudieron haber caído. Entonces, llegan estos links, a veces los abrimos, a mí me ha tocado otro de las recomendaciones que es bastante buena, familiares, amigos, acudimos a alguien más para hacer ese proceso de verificación. Entonces, a mí me llega el correo, me llega un link, yo, mi mamá siempre llega también y me dice, es que me llegó este link, lo abro y ahí aparece, me acuerdo que andaba por ahí un fraude sobre tarjetas del bienestar, una cosa así del gobierno, ¿no? Era una cosa completamente falsa, no era del gobierno, les hacían creer por ahí que tenían que entregar ciertos datos, pues no, lo veíamos, teníamos que revisar en la parte superior si la página era legítima o no y costaba trabajo y costaba tiempo también porque no que lo revisas, pero eso es una labor que no es una labor tan solitaria. La seguridad digital, tenemos la ventaja, a diferencia de la inseguridad en un callejón oscuro, en alguna vía donde quizás es muy insegura, donde podemos encontrar, nosotros estábamos en la seguridad de nuestro hogar física, sin embargo, tenemos la posibilidad de consultar con alguien más, o sea, no es como, qué padre, porque no es como que llega el ratero con la pistola para decirte algo y tú tienes tiempo de ir con alguien más y decir, oye, es que estoy en la sombra y no sé si la pistola es de verdad, ¿verdad? Oye, perdón que te interrumpa, perdón, antes de que se me vaya, Leo, está pasando ahorita que están engañando igual a las personas de la tercera edad con esto de la vacuna del COVID, están ahorita difundiendo que tengan cuidado porque les llaman por teléfono, les piden información sensible, dan la información, dicen, ay, pues es el gobierno el que me está llamando, suelta la información y ahí vienen las broncas, ¿no? Están difundiendo ahorita, tengan cuidado, el gobierno solo va a preguntar si hay personas de la tercera edad, si se quieren vacunar y si quieren ir, si van a asistir, pues, algún centro de salud por su propio pie porque pueden hacerlo o si tienen algún impedimento precisamente por falta de salud, no deben soltar más información. Entonces, ahí está lo que está diciendo este Chava, mi querido Leo, tenemos chance de preguntar. Mira, algo tan importante es la seguridad en la web que si ustedes caen en alguno de estos links, en alguno de estos fraudes, en alguno de estas artimañas de los, ya no sé si decirles hackers o estos piratas cibernéticos que se les puede conocer, no sé, o piratas informáticos, es que está en riesgo tanto tu reputación, está en riesgo tu empresa y está en riesgo toda una organización y hasta el mismo tema de tu economía, porque hay empresas que han caído por este tipo, por eso es tan importante la seguridad en la web. Sí, en ese aspecto, pues hospitales han caído, bancos han caído, Pemex cayó apenas hace tiempo, los más expertos en temas de tecnología pueden caer, así que debemos de partir también desde ese punto, ¿no? Entonces siempre dudar de muchos de los contenidos que estamos revisando. Yo cuando me meto a mi página del banco, reviso dos veces la liga, la dirección en la barra, saber que sí estoy entrando al sitio legítimo de mi banco, saber que sí es la información y ahora que mencionaban esto de las vacunas, hay algo que es muy importante, toda o un gran porcentaje de los contenidos maliciosos que llegan a nosotros siempre están relacionados con temas del momento. Que sí pasó, obviamente, con el tema de COVID fue algo brutal, pero siempre era de que se cayó el avión de Jenny Rivera, no, no, pues entonces a los dos días, al día siguiente ya estaban ahí fotos del avión de no sé qué y les mandaban los correos y utilizaban muchos de estos personajes malicios utilizan ese tipo de ganchos para encontrar la manera o el punto donde pues vamos a darle click porque al final los que hacemos click somos nosotros. Somos nosotros, exacto. Pues es que la gente es morbosa, bueno, es el morbo, ¿no? Finalmente de saber qué es lo que hay detrás de ese link, ¿no? En Navidad se dio muchísimo de que me mandaron como cinco links así de parte de tu tía Teresita, ¿no? Y de parte de tu amigo Juan, no, yo que los voy a son virus, yo no los voy a estar abriendo, yo la verdad yo ya casi no abro casi ningún link de los que me mandan a menos que sea por correo o a menos que sea o que yo cheque la liga, como bien lo menciona Wiki y como también creo que Maro también tiene esa costumbre, buena costumbre de revisar hasta dos veces porque si no es tan confiable que te manden un link que tú desconoces, que tú no sabes de dónde proviene, estos links o estas cadenitas, famosas cadenas que luego también llegan a mandar, que ese es otro tema, el tema de las cadenas que te llegan a mandar, híjole, con que abras una, con que abras una ya valiste, entonces hay que tener muchísimo cuidado, a mí me pasa mucho con el tema de mi mamá, ella tiene su teléfono y no sé qué le aprieta en la noche o no sé qué es lo que ella aprieta y ya sabes, oye hijo, ¿y esto qué es? mamá, descargaste Snapchat, espérame, ¿no? y al día, oye hijo, mamá, descargaste Instagram, o sea, sin querer, no sé qué le hace, la verdad, pero le pican, le digo, mira, mientras no des contraseñas, mientras no des algún número de cuenta, mientras no descargue, oye, mientras no descargue Tinder, mi querido Lito, no, bueno, Tinder, otoñal, pudiese ser, ¿no? porque no, o sea, aunque no le voy a decir a mi papá, porque si no, pues los dos que descarguen, ¿no? pudiese ser, pero sé que tener mucho, mucho cuidado con este tema, mi querido Wiki, pero qué hacer, qué hacer para que también este, estemos protegidos día con día, qué podemos hacer, hay algún programa, hay algún proceso, aparte de la liga, podemos hacer otra cosa, ¿qué nos aconsejas Wiki? Por desgracia, ya en el tema de los teléfonos celulares, específicamente en Android, cuesta un poco de trabajo encontrar verdaderas herramientas útiles para todos y para todas las aplicaciones, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, mejor en el caso de tu mamá, que de pronto descargó una aplicación que no estaba buscando, muchas veces utilizamos o descargamos ciertas aplicaciones porque son gratuitas que lo que tienen es publicidad, entonces te dejan un mensaje posterior a editar una foto posterior a mandar un mensaje, etcétera, te aparece un banner con publicidad, el problema es que cada vez estos banners parecieran ser o cada vez son más confusos o son muy engañosos, tienen una X para que puedas quitarlo, pero cada vez se le esconden más, no sé si ya han notado eso. ¿Cómo los odio? Ajá, la verdad es que es parte de un entrenamiento que debemos tener nosotros como usuarios cada vez que utilizamos una aplicación que recuerden, por más que diga gratuita, no es gratuita, ya sé que nos estén dando publicidad o se estén quedando con nuestros datos, esa es el tipo, la mercancía con la que estamos nosotros lidiando, entonces eso que mencionas, Leo, sí es muy importante y a todo mundo nos puede pasar que nos equivoquemos y a veces hasta te ponen como 4X para que pues ahí a ver, ya tiene Chabelo, donde está la espantosa X que le vas a atinar porque luego le das a la X y resulta que te manda a abrir una aplicación o a descargarla, entonces nos cuesta trabajo a todos los migrantes digitales, abracémonos si entendamos que no estamos solos, que es un tema donde nos toca trabajar y también, o sea, esta parte de preguntar no es, ojo, no es que, ay, a ver, oye, ¿cómo es aquí? Y tú hazlo. No, 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 es un proceso de acompañamiento donde entre los dos o entre los tres o los que estemos en la casa podamos discutir y saber qué fue lo que nos pasó, cómo fue nuestra experiencia y eso es algo que yo con mi familia lo hacemos, ahí estamos platicando y viendo incluso este, todo el tema, no nada más de la parte de ciberseguridad, sino hemos platicado con la familia en caso de un secuestro de estas llamadas de extorsión donde te dice yo, basta que no escuches mi voz, hasta que nos diga esto, etcétera, pero eso lo planteamos con la familia. Partido también de otro punto muy importante, no sé si sabían que hay un dato muy interesante que dice que los sitios que existen más virus y ataques a través de sitios religiosos que a través de sitios porno. Ah, de verdad, estoy completamente seguro, entonces, ah, no es cierto. Yo voy a quitar mis manos de esta posición porque el tema aquí es que es verdad eso. Hay más, son más propensos a entrar a sitios con contenido malicioso, malware, virus, etcétera, a través de sitios religiosos. Ahí es un gancho bastante fácil para muchos hackers que a través de sitios con contenido pornográfico. Así que la idea es dudar de todo, prácticamente. Claro, no, digo, aparte, pues, quien está entrando a un sitio religioso, pues, está entrando con una buena intención, ¿no? Está entrando con una intención diferente, y dice, no, aquí no va a pasar nada, y la gente que está visitando ese tipo de sitios, pues, a lo mejor tiene un poquito más de malicia, ¿no? Sí, o sea, es un, igual, sí, exacto, es una cosa que va por ahí. El chiste es que también el, el, muchos hackers hacen una revisión de los sitios de mayor tráfico, del tipo de dispositivo que la gente utiliza, porque muchos de estos ataques se realizan dependiendo del equipo que tienes, por eso, a través de computadoras Apple, o a través de computadoras Windows, pues, vamos a encontrar claramente que a través de Windows es mayor la cantidad de ataques que a través de equipos en Mac, y eso se debe también a que los hackers hacer un programa, un software malicioso toma demasiado tiempo, y cuesta mucho, cuesta mucho, en ese tipo de casos, pues, prefieren apostarle a donde van a tener una mayor probabilidad de lograr el ataque, y lo mismo se puede definir con el tipo de sitio donde vas a lanzar ese ataque, y en ese caso, por eso es que ocurre lo del tema de las páginas religiosas, por ejemplo. Ok, eso es justamente algo de lo que iba a preguntar, o sea, ¿importa mucho el sistema operativo que tú tengas? O sea, si es Android, o es Apple, o dependiendo, o sea, ¿cuál es más segura? Sí importa, no hay, ninguno tiene una garantía, la tecnología no tiene palabra, eso es algo que todos siempre debemos aprender, porque desgraciadamente así es, pero en la balanza o en los números, sí encontramos que a través de equipos Android y equipos Windows existe una mayor cantidad de ataques y de ataques efectivos que a través de equipos Apple, ya sean las computadoras Mac, o a través del sistema operativo iOS, que es el del iPhone. Desgraciadamente así es. Una pregunta, me quiero wiki para la gente que entonces esté concretando, la gente que nos está viendo, yo ya la regué, haz de cuenta que yo ya recibí el correo, el correo de Netflix que está también circulando que no pasó tu tarjeta y bueno, ya me fui con la finta o me llegó el correo este del Congo, ¿te acuerdas? El de la viejita va a fallecer y quiere donar su dinero, lo que sea, ya la regué, ya le puse click, ahí todavía tengo alguna manera de frenar, ahí todavía hay algo que hacer que tú nos dijeras, ok, a ver, ya la regaste, pero mientras no des datos sensibles, todavía te puede salvar o no. Yo cuando le piqué ya se robaron toda mi información. Sí existe un espacio entre entregar quizá los datos de mi tarjeta y que nosotros tengamos esta posibilidad, pero también por desgracia se cierra a quienes tienen esa posibilidad y me refiero a que te puedes ir a tu, a la aplicación por ejemplo de tu banco y congelar una tarjeta. Claro, ok. O sea, es el momento, pero necesitamos tener muy presente el teléfono, qué podemos hacer para, por ejemplo, congelar la tarjeta, para que se bloqueen por un tiempo, un periodo que nosotros definamos, eso es algo también que ocurre mucho, los hackers se hacen de los números, van a hacer, van a hacer una serie de intentos, muchos, los de lo que se dan cuenta es que les han hackeado los números de la tarjeta, es que les hacen primero un pago, una compra pequeña y posteriormente, órale, se lanzan y va 20 mil, 10 mil, 15 mil y la primera compra fue de 40 pesos. Claro, Entonces, este, ahí es importante tener muy identificado por un tema también de seguridad y de las finanzas personales donde puedo bloquear la tarjeta o contrario, tener siempre mis tarjetas bloqueadas si estoy con mi teléfono siempre y poder desbloquearlas solo en el momento en que las voy a usar. Que también se puede. Así es. Voy a hacer una compra ahorita que no hago comúnmente, no sé, voy a comprar un boleto de autobús de aquí a Guadalajara y entonces desbloqueo, lo compro y vuelvo a bloquear, obviamente, así es otra de las cosas que podemos hacer y esto se llama identificación de dos pasos o autenticación de dos pasos. Eso está en muchas de nuestras redes sociales en la configuración de privacidad y o de acceso. Esto lo que significa no es otra cosa más que pedir una identificación de tu personalidad a través de dos diferentes formas. que no sea a veces alguien que tiene, ok, yo ya me robé la contraseña de Mar, pero me quiero meter a su correo y al momento que yo me meto un correo desde el Congo, desde algún otro país, pues actualmente ya los servicios de muchos de estos correos de aplicaciones dicen, oh, alguien se está metiendo aquí a tu correo y te avisan, oye, eres tú. Esa es una autenticación de un paso, pero hay uno que es de dos pasos. Y todavía adicional a eso, te van a mandar un mensaje a tu teléfono para que tú puedas aceptar o negar y ahí mismo se comprueba porque te mandan el código y si la persona no tiene el código, pues no van a poder entrar para hackear tus cuentas o tu información. Claro, la famosa generación de código. Mira, aquí yo tengo dos preguntas. Una, ¿qué pasa con el tema de las redes sociales que ahora muchos están metiendo a, no sé, qué animal eres dependiendo de tu personalidad o el primer animal que veas es tu personalidad o cómo te ves de mujer o cómo te ves de hombre? Este tipo de jueguitos decían en algún momento que era para también el objetivo era robar información tuya. Esa es una pregunta, es cierto. Y la otra, ¿cómo hacer que un sitio web sea seguro? Uy, bueno, contestando la primera pregunta, aquello era un festín de datos. ¡Wow! Era una orgía de información fantástica para todas las aplicaciones que se encargaban de, y así, como tú le dices, descubre qué animalito eres según tu forma en que te despiertas. ¿Qué personaje de Game of Thrones serías, ¿no? Entonces, había muchas aplicaciones. Lo que es realidad es que no todas recopilaban una gran cantidad de información, pero algunas de ellas sí, y eran potencialmente acaparadoras de esa información. ¿Por qué potencial? Porque entre los términos y condiciones podíamos ver que sí recolectaban mucha información, sin embargo, esta posibilidad simple y sencillamente ahí está. ¿Qué hacen con nuestros datos? Todavía no tenemos información o no se ha recabado información de qué han hecho con esos datos, por lo cual todavía desgraciadamente no sabemos qué ha pasado con eso. Lo que sí les puedo decir es que muchas de esas aplicaciones sí tenían la intención de quedarse con información personal. Y la segunda pregunta, ¿cómo hacer internet mucho más seguro? un sitio web más seguro. O sea, por ejemplo, que yo voy a poner mi empresa, Marito va a poner su empresa, tú, ¿cómo hago que mi sitio web sea más seguro? Ok, la primera, la primera posibilidad, o el primer filtro, diría yo, es hacer una, una certificación de seguridad. Eso, a través de los servidores que tengas contratados de tu sitio web, puedes hacer esa, esa verificación. ojo, esa verificación tampoco es un proceso donde dices ya, ya la tienes segura, pero ayuda. ¿Qué significa para todos los que usamos una página de esas que vamos a encontrar en la barra de la dirección de nuestra computadora? Vamos a ver un candadito. Que aparece ese candadito ya significa que podemos tener un poco más de seguridad sobre la autenticación del sitio donde nosotros estamos. Pero eso tampoco significa que ya estemos del otro lado y que no va a pasar nada. Porque, pues, de igual manera, nuestro jueguito este que utilizamos, pues, llega a través de una aplicación de un tercero y, pues, puede pasar lo que sea. Entonces, no sintamos eso. Segundo, siempre tenemos que tener muy claro el tipo de público al que estamos atendiendo. Nosotros, como responsables de una página, tenemos la obligación de mostrar una, de tener una política y eso de aparte es por ley, tener una política de privacidad y protección de datos. Eso ya está tipificado donde tenemos que, bueno, es una obligación tener ese tipo de políticas que sean fáciles de encontrar para el público que entra a nuestro sitio y para que tengan la claridad que la mayoría tampoco lo lee. Pero si me preguntas cuál es la parte al menos por quienes están haciendo eso, eso es importante también tenerlo. Ok. Ok. Me queda, Marito, otra pregunta que te canso. No, nada más me queda que estoy platicando Wiki Chava porque entiendo pues esto que estás comentando de la seguridad del candadito. Es cuando vemos este HTTPS, ¿no? Cuando es una decisión HTTPS más un S de Securement. Así es. Pero sí, me queda claro que estás dependiendo igual, hay una comunicación ahí tú con el banco o con el sitio, pero como tú bien dices depende también que tengas alojado tú en tu celular y qué permisos hayas dado. Y de ahí viene mi otra pregunta mi querido Wiki que, bueno, va con relación a lo que comentabas de Leo, por ejemplo, ya utilizó esos jueguitos en donde se da mucha información y sin querer le pones acepto porque somos flojos, somos flojos para hacerlo. Ese Leo que siempre le estamos diciendo. Ay, hay que experimentar. Oye, pero está corriendo más riesgo ahí que con el tema de WhatsApp que estuvo en boga y sigue en boga todavía, ¿estás de acuerdo? La única diferencia aquí es que Leo por andarse metiendo también en esas aplicaciones actualmente como lo comentábamos no tiene ni idea de quién se quedó con esos datos. En materia regulatoria la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos ya han citado a muchas de estas empresas en este caso Facebook que es dueño de WhatsApp que es dueño de Instagram para que den la cara y muestren qué es lo que están haciendo con los datos. Ese tipo de cosas es la principal diferencia donde estos sitios de alguna manera están constituidos ya ante ciertos gobiernos. En el caso por ejemplo de Instagram o de Facebook tienen creo que ciertas oficinas en Irlanda para temas fiscales pero legalmente ya están constituidos también en Estados Unidos. Entonces sí tienen un esquema que hace complicada ciertas pero son estrategias que ellos tienen lo que sí es importante saber es que son empresas que en algún momento han sido llamadas por la justicia y han dado la cara pero es la única diferencia que aquí tenemos porque la otra puede ser una empresa en Rusia que no sabemos no tenemos ni idea de por dónde están bailando nuestros datos pero aquí simple y sencillamente tenemos un poco más de certezas de que quizá la autoridad en el país en este caso o México pues podría ejercer ciertas acciones que ya ha pasado ya pasó con Google donde pues México citó o quiso hacer quiso llevar un caso ante Google y Google lo que le dijo es que lo siento pero yo no tengo oficina en México ok y claro que tienen oficina en México claro que tienen oficina en México pero ante ellos no era una representación legal entonces ok ahí muy mal de parte de ellos porque no dieron la cara para una información que un empresario en cierto momento y ese caso sonó porque era de un empresario con el suficiente poder para contratar una firma de abogados imagínense para mandar a Google imagínense sí claro y todavía le salieron bien bonitos ellos y les dijeron no pues perdónenme pero ok oye pero tú tenías tu oficina aquí decía aquí dice que tu oficina está en tal lugar pues es mi oficina pero no es mi representación este de como tal yo no estoy aquí en México pero en Estados Unidos vi que los hicieron llamar ¿verdad? claro sí es una cosa que tanto las redes sociales tanto el internet y demás sí surge esa incógnita ¿no? qué es lo que hacen con todo lo que nosotros subimos día con día porque no solamente es una vez no solamente es cuando descargas una aplicación es día con día con día con día y yo la verdad es que dejé de hacer esos jueguitos wiki marito porque siempre me salía la misma respuesta entonces dije no ya no tiene caso no tiene caso y dije de eso pero mira yo creo que en este caso a la gente el mensaje es que si se pongan se pongan las pilas con esto porque después de entrar un virus les puede entrar ahí más que un virus los datos la información que ellos brindan y demás y que luego no saben qué a dónde va quién la tiene a dónde se dirige con qué objetivo pues la verdad es que sí son cosas que pues sí dan esta escala de los fríos ¿no? yo por ejemplo veo de algunos familiares míos que ponen su nombre completo en Facebook pero completito o sea casi casi este hijo del no sé dónde no o sea ya sabes y pues la verdad es que a veces no basta con poner no sé tu primer nombre o un pseudónimo como tú quieras no pasa nada pero sí hay muchas personas que tienen todavía ese tema de no sé José de Jesús Pérez López Gómez hijo de no sé qué y dices espérate ni quién lo va a ver pero bueno hay que tener mucho cuidado con eso y proteger proteger nuestro nuestra información que es lo más importante en este tema Miquel Wiki Miquel Marito no sé ustedes cómo lo vean no pues estamos completamente de acuerdo sí más bien no hacerlo estamos completamente fritos aquí mucha gente dice bueno y ya tienen mis datos ok ya saben qué va a pasar qué va a pasar porque saben que me gusta comer hamburguesa los fines de semana comer pizza qué va a pasar aquí la diferencia es que debemos de saber que por datos personales adicional por ejemplo a nuestro nombre a nuestro teléfono todo el recorrido que hacemos cuando entramos a una página cuando entramos a una red social y por recorrido es me metí a esta vi esta publicación a esta le di like luego vi esta esta no le di like luego vi esta otra publicación esta le di zoom luego vi esta otra publicación le di más zoom y luego dije me voy al perfil y luego le di más zoom a todas las fotos saber este tipo de cosas este recorrido de una actividad privada que hicimos es información personal también claro que si a mí me gustan estos contenidos eso es información también mía privada y ese tipo de contenidos se convierten posteriormente en un análisis de computadora un análisis no es que esté alguien ahí viendo que tanto nos gusta que no pero si es un análisis de computadora que posteriormente va a decir le gusta la pizza vamos a ofrecerle otra pizza pero con más grasa y con tocino órale entonces qué peligroso es una computadora o una persona que sabe lo que te gusta no no bueno no 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 es peligrosísimo ahora te voy a decir algo esto esto que tú nos mencionas lo pueden ver en el documental de Netflix que salió apenas el año pasado que se llama el dilema de las redes sociales algo así donde muestran todos los que ya han trabajado en Twitter que han trabajado en Facebook en Google y que son que fueron en su momento directores y que fueron grandes este pues trabajadores empleados y demás y que ellos ya no tienen ni celulares o sea ellos ya vayan o sea yo ya mejor no me registro y sus hijos tampoco la mejor manera de evitar la mejor manera de evitar mi querido Leo Wiki están de acuerdo amigos que nos están viendo pues es no tengas celular no te metas a nada y sé virgen digitalmente hablando claro oye también aquí se se puede ser virgen otra vez que bueno por favor bueno que yo ya voy por ahí por eso de la cuarentena maldita cuarentena pero algo que sí les voy a decir es este qué pasa con estas cuentas de Facebook de Twitter y demás que cuando ya me ha pasado que mueren las personas y las dejan abiertas o sea la persona ya ni siquiera está viva o sea y qué pasa o sea sigue estando su Facebook abierto sigue estando su Twitter abierto esa información puede ser mal utilizada la verdad es que aunque sea mal utilizada ya no hay a quien aplicársela por obvias razones lo que sí te puedo decir es que muchas de estas cuentas ya se están desde hace tiempo las redes sociales se descubrieron que había que hacer algo ¿no? entonces se empezaron a convertir en proyectos in memoriam de la persona que ya falleció entonces ya existe la posibilidad que tú puedas heredar una vez que fallezcas a alguien más tu cuenta para que la pueda administrar y convertirse en un sitio de contacto de algunos de los de los contactos con los que tuvo la persona que ya falleció para continuar en el recuerdo de esa persona el famoso el famoso legado bueno oye mi querido wiki muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros wiki va a estar con nosotros una vez al mes y con esos temas tan importantes entonces escríbanos para que nos vayan ahí comentando pues que les gustaría de que nos platicara rápidamente mi querido wiki chava ¿dónde te encontramos? en la tele y aparte en tus redes pues yo estoy todos los miércoles con Fernanda Familiar en punto de las 12 y 15 de la tarde en el programa hoy estoy todos los viernes a eso de las 11 y 20 para que me puedan encontrar por ahí en multimedios los fines de semana también y finalmente escribo también en la revista y pues muchas gracias a quienes también ya se comunicaron mandaron por ahí algunos mensajitos este y vayan anotando sus preguntas para la próxima intervención que tengamos por acá muy bien muy bien padrísimo tenerte mi querido wiki chava leo pues ya nos vamos o que hacemos mi hermano no pues ya vámonos ya vámonos señores espero que les haya gustado esta nueva sección con mi querido wiki chava te agradecemos bastante wiki por haber estado con nosotros gracias marito gracias a ustedes mi nombre es leo del arte hasta mañana a los sobrevivientes de una radio bye 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 ¡Gracias!